Cuando Nvidia dio a conocer su tecnología de frame generator tuvo bastantes críticas porque las tarjetas ya no tenían el poder bruto para generar cuadros como debía de ser, sino que a través de inteligencia artificial y pues intercalando fotogramas iban a generar uno nuevo. Pues bueno, la empresa del pueblo anunció su Fluid Motion que es prácticamente lo mismo y pues la integró de manera nativa para las RX-7000 a nivel de driver en algunos juegos. Pues bueno, ha liberado esta tecnología para las RX-6000. El frame generator va a funcionar con tarjetas de la 5700 para arriba, serie RX-6000, RX-7000, RTX-20, RTX-30. Recordemos que el frame generator de Nvidia solo está disponible para la serie 4000 por una cuestión de pues chip de inteligencia artificial y todo ese show. Pues bueno, a través del driver de Preview, del Technical Preview 23.30, AMD ha decidido implementar esta tecnología a nivel de driver en varios juegos. Ya había estado disponible para 7000, pero la verdad es que que haya llegado a esta serie es bastante impresionante. Algunos de los juegos que están en la lista son bastante interesantes, así que vamos a dar una revisada a aquellos que puedan estar disponibles. Entonces yo hice prueba con algunos juegos que tengo y la verdad es que quedé impactado con el resultado. Y bueno, dentro de los juegos que están disponibles es Aplashtail Requiem, Deep Rock Galactic, Hitman 3, Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi Survivor, Borderlands 3, Dying Light 2, Howard's Legacy, Resident Evil 3, Starfield, Control, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn, Resident Evil 4, The Last of Us Parte 1, Dead Space Ghostwire Tokyo, Metro Exodus NGS Edition, Shadow of the Tomb Raider y The Witcher 3 Wild Hunt. En mi caso lo probé con Red Dead Redemption 2, con Resident Evil 4, con Starfield y con The Last of Us Parte 1. Así que ahorita vamos a ver cómo es que fue en los resultados de estas pruebas. La verdad es que sí sorprende. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que es el Starfield. La verdad es que bueno, pues aquí ya había una cantidad de cuadros no tan grande. De hecho, estamos ocupando Settings Custom de Hardware Unboxed, que sería en modo Performance. Que tenemos calidad de sombras en medio, luz indirecta en ultra, reflexiones medias, calidad de partículas medias, luz volumétrica en bajo, densidad de población alto. GTA O Quality en medio, la calidad del pasto en ultra, las sombras de contacto en bajo, BRS prendido. Ahora, yo ya hice video de corriendo este juego con esta tarjeta, está a 6600. Y más o menos el promedio de los FPS que nos daba con este setting custom era de 60. Aquí estamos obteniendo 100 cuadros, a veces 90, a veces 110. Pero eso sí, son juegos, muchos de los que están en esta lista de este Technical Preview, son juegos demandantes. Ojo, se supone que puedes utilizar este Fluid Motion Frames fuera del panel de Radeon. Pero, pues obviamente, como es una cuestión, ni siquiera hablamos de una beta, es un Technical Preview. Entonces, hablamos todavía de elementos más inconsistentes, más crasheos, más inestabilidad y demás. Entonces, se supone, poco a poco van a ir agregando más juegos. Porque cualquier juego que funcione bajo la API de DirectX 11 debe ser capaz de funcionar de esta manera. DirectX 11 y DirectX 12 en modo pantalla completa y con el V-Sync desactivado. Ahora, se supone que DirectX 12 no tiene modo pantalla completa exclusiva. Se supone que sigue siendo borderless de cierta manera. DirectX 11 sí lo tiene, pero el 12 se supone que ya no está dentro de estos datos. Entonces, se puede ocupar. Ahora, tenemos aquí The Last of Us. Aquí no tengo activado. Si ustedes se dan cuenta donde dice demora de frame gen, dice ND, porque no hay datos. Porque está apagado y estamos obteniendo unos 70 FPS. Esto es los settings en medio, con FSR en modo calidad y en 1080p. Con la 6600 son datos que coinciden con los de mi review de la tarjeta. A la hora de prender este Fluid Motion Frames, obtenemos 120 cuadros. Es impresionante, la verdad. Es casi el doble de los FPS en este juego. Ahora, obviamente no todo es, pues ahora sí que color de rosa con este Fluid Motion Frames o este Frame Generator. Y es que sí tiene bastantes glitches visuales. No está tan pulido como lo es el Frame Generator, que aún así tiene bastantes glitches visuales. Entonces, aquí suceden varias cosas. Una de las problemáticas principales es que no es compatible con Variable Refresh Rate. Es decir, pues que cuando bajas de cierta cantidad, pues no hay tearing en la pantalla o esos frames cruzados que se llegan a ver. Entonces, hay que desactivar también el Variable Refresh Rate para que esto funcione de manera adecuada. Y se recomienda que la tarjeta al menos te dé 55 FPS para 1080p y 70 para 1440 o superior. Cosa que no entra dentro de las características del Frame Generator de NVIDIA. Obviamente es una tecnología de código abierta, se puede implementar y no hay ningún inconveniente. Pero también algo que sucede es que cuando los fotogramas están debajo de cierta cantidad, en este caso debajo de 120, mi monitor es de 170 Hz. Entonces, cuando estás debajo de la marca de los 120, genera un efecto como de ghosting un tanto extraño que quizá no le alcancen ustedes a notar porque es, no diría imperceptible, pero no se ve tan tan claro. Sobre todo, se destaca mucho en elementos finos como es la barda que se ve ahí. Al momento de moverte se ve como si los frames fueran, pues digamos, poniéndose uno al otro, pero de una manera no tan exacta. Entonces, hay inconsistencias a la hora de cómo de sobreponer los cuadros para que estos datos salgan. Ahora, el consumo del CPU sí se ve incrementado, sí se ve alterado, pero la gráfica no es del todo consistente. Entonces, es un poco extraño aquí la situación. Aquí estoy probando Red Dead Redemption. Este es el que me dio menos cuadros. Estamos ocupando la configuración al máximo de este Red Dead para que ustedes puedan ver. En mi review de la tarjeta, veía que Red Dead Redemption obtenía más o menos 65, 70 FPS en estas zonas abiertas, pero al entrar a Saint Denis llegamos a los 45. Entonces, no debería de funcionar estando tanto en esa situación porque es un poco, pues, problemático. Entonces, aquí ya tenemos esta experiencia de Full. Aquí no tenemos nada. O sea, si se dan cuenta, nuevamente, en la demora del Frame Gen tenemos que no hay datos porque esa es la idea. Voy a hacer una comparativa de rendimiento y visual para que ustedes se puedan dar una idea de cómo está funcionando, pues, este Frame Generator. Les digo, en elementos pequeños es donde se nota mucho la inconsistencia. Aquí hay mucho, mucho cactus que con todas las espinitas pequeñas ayuda a distinguir esa inconsistencia que tiene este, este Frame Gen, ¿no? Aquí ya lo tenemos activo y no veo diferencia, digamos, en cuanto a la ambientación, en cuanto a la calidad visual del ambiente. No se ve tanto problema, sino cuando empiezas a girar, a prestar atención a ciertos detalles, es cuando se nota esa problemática que les menciono de este pequeño ghosting. Obviamente, esto se va a ir puliendo, este se tiene que ir refinando y conforme vaya avanzando el tiempo y vayan incrementando los juegos, vaya mejorando el algoritmo de cómo funciona este generador de fotogramas, pues, obviamente, será menos problemático. Pero, mientras lo arreglen, pues, sí es un poco extraño tener esto. Pero, claro, al menos para probar, para tener estos cales de juegos, la verdad es que impresiona bastante. Estamos obteniendo prácticamente el mismo incremento que les mencionaba con The Last of Us. Estamos teniendo casi el doble de fotogramas en esta situación. Entonces, es la verdad que bastante impresionante tener esta cantidad de FPS con esta tarjeta. Si bien uno podría pensar, bueno, entonces puedo subirle más la resolución. Creo que el problema más grande que les menciono es la cuestión de los cuadros que deben de conseguir, digamos, de manera nativa para que esto funcione. Y, finalmente, tenemos Resident Evil 4, que en los benchmarks que yo les subí, teníamos un promedio de 145 FPS con la calidad al máximo, menos las texturas y las sombras. ¿Ok? Porque, pues, no alcanza la VRAM. O sea, no por rendimiento de la tarjeta, sino porque no alcanza la VRAM. Y el promedio era de 145. Aquí estamos obteniendo un promedio de más o menos unos 190 FPS. En esta que, les digo, es una zona bastante pesada por la cantidad de elementos, iluminación y demás que hay. Y la verdad es que, pues, quedas impresionado. Creo que este es el juego donde se nota menos porque supera la cantidad del refresh rate de mi monitor. La cantidad de los cuadros que les digo que, bueno, mi monitor es de 170, entonces aquí estamos por arriba de... Y no se nota ese ghosting que tienen los otros juegos que no superan la media. Obviamente, si tu monitor es de 144 y llegas a los 120, pues no vas a tener ningún problema. O podrías bloquear tu monitor a 120 para que esto suceda. Ahora, aquí estoy probando a 1440p porque es uno de los juegos que estoy seguro que sí va a llegar a los 70 cuadros en 1440. Y, pues, bastante sorprendente que nos dé la cantidad de cuadros que nos dio. Les digo, la verdad es que uno queda bastante impresionado de las capacidades que tienen estas tarjetas para seguir rindiendo. Digo, son juegos de campaña porque lo ideal no es que tú metas este tipo de tecnologías a juegos competitivos. Pero el que puedas experimentar, pues, este juego a una resolución mayor, pues, es algo bonito. La verdad, me gusta bastante. Pero, bueno, esta es la experiencia. Digo, tiene que ocupar FSR forzosamente para que funcione este frame generator. Pero la verdad es que quedé bastante impresionado. Así que, bueno, pues, díganme ustedes qué opinan. ¿Ya lo probaron? ¿Lo van a probar? Aquí en los comentarios voy a estarlos leyendo. Para que conozcas sus experiencias. Así que, bueno, pues, nos vemos en un próximo video. Y bye a todos. Chao.